Nuevo León registró una tendencia ascendente con el reporte de 98 casos positivos de COVID-19, con los que el estado alcanzó los 174.736 pacientes con coronavirus hasta el momento, según informó Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano. En tanto, la funcionaria estatal mencionó que en el caso de las defunciones se reportó la muerte de 10 personas con las que Nuevo León llegó a 10.576 decesos desde el inicio de la contingencia sanitaria en la entidad.